Bueno, continuamos la sesión. ¿Se escucha bien o hay retorno? Continuamos sobre los mosaicos. Es la segunda parte, en realidad, de la conferencia, de la intervención de Manolo Delgado y David Jaén, centrándome sobre todo en los mosaicos, que como veíamos antes en el mapa que nos proyectaba Manolo, tengamos en cuenta que aunque hoy es provincia de Córdoba, Puente Genín, pertenece al convento justificado. Y, lógicamente, como decía Manolo, las excavaciones actuales se deben, se originan a partir del descubrimiento casual, a pesar de que había, como ha señalado Manolo con anterioridad, continuamente haré referencia a su intervención, había, por supuesto, en Puente Genín, conciencia de que el lugar era un lugar arqueológico, vamos a decir, desde antaño, a lo que luego también me referiré. Y este descubrimiento, este excepcional, mosaico nilótico, claro, cambió, cambió el antes y después de Puente Genín. Fue publicado por Luis Alberto López Palomo, que a partir de ese momento llevó a cabo las excavaciones arqueológicas en el lugar. Contó con la participación, en aquel tiempo, de dos especialistas, de Davión y, como no, de Janín Lancha, una profesora de origen español, digo para los asistentes que no la conocen, que trató durante muchos años los mosaicos hispanos. Y, como decía antes Manolo, en algunos casos con gran acierto. Desde el primer momento se dieron cuenta que era un mosaico excepcional. Yo no voy a pararme aquí a hablar de todas las teorías, porque además hemos encargado a dos miembros del proyecto Pater un artículo, una intervención concreta sobre este interesantísimo pavimento. Por tanto, no me voy a detener, pero sí a advertir de que este descubrimiento casual inicia en tiempos contemporáneos, pone el foco sobre Fuente Álago. Es curioso porque son pocos años, desde el 81 al 2019, son pocos años, pero fíjense cómo ha cambiado la consideración sobre el patrimonio, que no se dudó, no hubo, a pesar de la concienciación que hay en Puente Genil, no hubo ningún tipo de manifestación en contra del traslado de este magnífico mosaico al Museo Provincial de Córdoba, donde todavía se encuentra, a pesar de que las gestiones lideradas por el Ayuntamiento de Puente Genil, parece que han dado sus frutos y que pronto volverá a colocarse en Puente Genil. Ahora hay una réplica, como antes nos comentó Manolo, en el lugar donde se ha descubierto donde se ha rescabado esa estancia. Yo casi creo que me voy a sentar, porque esto hace un... Si no voy a estar molestándoles a todos ustedes. Creo que es mejor así. Creo que va a ser mejor. Me gusta dar las clases y las conferencias de pie, pero comprendo que es un suplicio para todos ustedes. Y claro, como decíamos antes, al poner el foco sobre ese lugar llamado Fuente Álamo con el descubrimiento del mosaico nilótico, pues en otro momento se descubren los mosaicos que aparecen aquí en esta planta. Antes decíamos, y ayer lo señalábamos también, que el mosaico, claro, es un tipo de hallazgo tan espectacular que, bueno, oscurece todo lo demás. Y en muchos casos contribuye a las interpretaciones equívocas, porque, claro, si se había descubierto previamente el mosaico nilótico, enseguida se pensó que estos mosaicos que ven aquí, geométricos, pero también figurados que antes proyectó Manolo, pertenecían todos a la misma fase. Ayer veíamos que en la mayoría de las vilas romanas existen varias fases de ocupación, pero en aquellos años, en el año 85, se pensaba que todo formaba parte de un conjunto, a pesar de que ni siquiera las estancias estaban próximas. El cauce del arroyo original pasaba incluso por medio. Y, claro, fue objeto de varias publicaciones. Antes hablaba Manolo de las teorías, luego volveré sobre ello. Pero, sobre todo, también pensábamos que estas escenas figuradas eran lo más importante de esa vila que se fechó en el siglo IV e incluso en la época teodosiana. No obstante, yo voy a ir proyectando, porque son muchísimas las imágenes, fíjense en qué estado apareció. Hoy en día, cuando se visita, yo les invito de nuevo a contemplar ese magnífico yacimiento, hoy en día, claro, la visión que tenemos, una visión del mosaico restaurada. Insisto que luego volveré sobre ello. Pero, sin olvidar, lógicamente, esta es la idea que se tenía de esa vila, de esa vila como si fuese de una única fase. Y lo más sorprendente fue que, al trasladar el mosaico para su restauración, en vista de cómo se encontraba, pues aparecieron mosaicos. Esto es algo que siempre soñamos, ¿no?, los arqueólogos, los historiadores de la antigüedad. Y al hacer excavaciones en la parte del lecho de la cama del mosaico, aparece este mosaico, bueno, en la estancia contigua, este mosaico extraordinario, magnífico. Y todavía aquí se podía ver, ahora, hoy, se ha dejado lugar para acceder a esa visión, este otro mosaico geométrico, polícromo, bellísimo también, que ponía ya en evidencia, en los años posteriores, la idea de que había dos fases de habitación, al menos dos fases de habitación. Como antes señaló Manolo, hoy en día se piensa que era un balne, no sabemos si público, semipúblico, bueno, eso está por ver. Pero en esa zona, esta es la imagen del mosaico, antes hablábamos ayer también de los paralelos, ¿no?, de los, cuando encontramos en el repertorio de la Balmel, y si no lo encontramos, seríamos capaces de encargar uno nuevo y suplantarlo para tener un paralelo. Yo, cuando Manolo me encargó el estudio de los mosaicos, la verdad, es que todos los paralelos, con lo difícil que es encontrar paralelos, los paralelos más próximos, vamos a decir, proceden de finales del siglo II, principios del III, y cuando digo paralelos, no solo la composición ortogonal, sino incluso las orlas, y algunas de ellas reflejan, no las proyectamos aquí, pero las relaciones con mosaicos asdicitanos, ¿no?, claro, pertenecía a ese convento. Por tanto, ya teníamos un horizonte, que esta fase probablemente era de finales del siglo II, principios del III. Quiero decir con esto, cuando he dicho antes que Manolo me encargó el estudio de los mosaicos, quería hacer una mención a cómo nos conocimos, porque creo que no tanto en lo que se refiere a mí, sino porque dice mucho de la personalidad de Manolo. Yo le había conocido en unos cursos de verano en Fuenteovejuna, en la provincia de Córdoba, siendo director de Fonsmelaria, el profesor Desiderio Bacarizo aquí presente. Me encargó una intervención de cinco horas. Les digo, de todas formas, que si la mayoría de los ponentes… Con esto no quiero decir que yo ahora me vaya a apoderar de todo el tiempo, pero me encargó cinco horas y solo me dio tiempo a hablar de la mitad de lo que había preparado. Bueno, debo decirlo, Manolo era testigo. Y estaba allí Manolo Delgado, de ayudante de Desiderio, contribuyendo a colocar las diapositivas, gestionando todo, haciéndonos todo fácil. Y, bueno, luego pasaron muchos años y antes también Miguel Ángel Valero ha hecho mención a un aspecto que nos interesa y que nos entusiasma, que es el de los cursos para mayores, el de los cursos para los seniors. Y muchos años después de haber conocido a Manolo allí en Fuenteovejuna, tuve una alumna, Mariuca, que es alumna de los cursos de mayores desde hace muchísimos años. Y un día que yo estaba proyectando un mosaico de Puente Genil, y dice, bueno, es de Fuente Álamo, Puente Genil, en la provincia de Córdoba. Entonces, cuando terminó la clase se me acercó y me dijo, pero si yo soy de Puente Genil. Y además ahora lo lleva allí todo Manolo, que sí, amigo de mi hijo y que es una persona excepcional y que te está esperando, me ha dicho, esperando a que vayas a visitar el yacimiento. Y así empezó, retomamos esa relación que había sido puntual en origen. Y cuando yo llegué a Puente Genil realmente y a Fuente Álamo, me di cuenta que de la personalidad de Manolo digo porque primero supo hacer, ahora que tanto se critica la transición española, permítanme una licencia, de que supo hacer esa transición, estando, pues en ese momento, Luis Alberto López Palomo, de responsable de las excavaciones, cómo se vinculó, cómo él ha terminado por ser, ante la jubilación de Luis Alberto, el responsable de Fuente Álamo. Pero siempre me ha maravillado, yo que honro mucho a mi maestro, el profesor Blázquez, y siempre lo cito, siempre me ha maravillado también con qué generosidad y con qué gentileza Manolo siempre supo dar un papel, incluso cuando ya se había jubilado a Luis Alberto López Palomo. Y cómo ha hecho fácil la gestión del yacimiento, de tal modo que cuando yo antes comenté que las autoridades de Puente Genil, sean del partido que sea, han seguido financiando, han seguido involucrados en la puesta en valor del yacimiento, pues no me cabe la menor duda de que lo hacen, entre otras razones, no solo por el valor patrimonial del yacimiento, sino sobre todo porque allí hay dos almas, Manolo Delgado y David Jaén, que están entregados al yacimiento. Luego, además, se dio la circunstancia de que firmamos un convenio con la Universidad de Córdoba, liderado por Desiderio Vaquerizo, que fueron un poco los cimientos, con esto se puso los cimientos para estos proyectos de investigación coordinados, el proyecto Pater, al que hemos llegado a este seminario. Y por tanto, cuando antes decía Manolo, no, no, yo te voy a dar las gracias a ti, no, a quien tengo que dar las gracias es a vosotros por haberme recibido con esa generosidad y esa gentileza en Puente Genil y por haberme hecho, si queréis, un poco Pontana. Porque realmente, como antes señalaba Miguel Ángel Valero en Noeda, realmente es espectacular, no solamente poder investigar, poder difundir, sino luego ver que la gente que vive en la zona, no solo en Puente Genil, sino en otras poblaciones cercanas, vive el yacimiento. Es emocionante ver cómo van a todas las conferencias, cómo van a la cata de vinos, cómo van a todo lo que organiza Manolo, con verdadero entusiasmo, pero no van como simples espectadores, sino van con aquella idea de que se sienten partícipes del yacimiento, que yo creo que es lo más importante. Ayer decíamos cómo es el revulsivo para el ámbito rural. En esta España tan despoblada creo que es fundamental lo que estáis haciendo en Puente Genil. Ayer di la enhorabuena a otros colegas. Y llegados a esto retomo mi vinculación a Puente Genil, porque si no ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver luz con este asunto de los mosaicos de Puente Genil? Ya digo, aunque las peltas y la composición, los colores, estén documentados en otros lugares, pero vemos lo que decíamos ayer y resaltábamos. Siempre es, al final, un mosaico único, exclusivo, por encargo, a pesar de que los artesanos tengan modelos, pero en último extremo tienen que adecuarse al espacio a decorar. En ese momento, ya lo ha comentado Manolo y pasaré por tanto de lista, estos mosaicos entonces, el de las Tres Gracias, el del triunfo de Onisiaco, la lucha, pues quedaban de una segunda fase bajo imperial. Pero lo más importante, ya restaurados, como están viendo, lo más importante en este sentido fue que prosiguieron las excavaciones. Porque cuántas vilas conocemos, cuántas están publicadas, estoy pensando en el libro de Cruz Hernández Castro, al menos en la península ibérica, donde conocemos eso, una pequeña zona, y con eso ya armamos toda una historia sobre una vila. En este caso, gracias a esa financiación y, sobre todo, a ese alma que está allí puesta en Fuente Álamo, se ha seguido excavando. Y, claro, otra cuestión que a mí me interesa mucho, al seguir excavando, aunque sea siempre una visión parcial que no debemos olvidar, por tanto, todas las teorías son susceptibles de ser echadas abajo, lo más importante, predominio de los mosaicos geométricos, a los que, lógicamente, damos una gran importancia, en muchos casos, si se mira solo con esa visión, esa óptica artística, estética, pues parece como que si fueran de segunda. Pero yo creo que lo que hacen es, precisamente, algo así como lo de la autorrepresentación de los domini. Todo lo que hay figura para resaltar, en este caso, lo figurado. Es decir, cuantos más mosaicos geométricos, aparte de toda la información que nos prestan sobre, como decía antes Miguel Ángel también, sobre la elaboración, los talleres, la división del trabajo, las canteras de las que provienen, que es un tema interesantísimo de la historia de Roma, pero yo creo que también hay que verlos como realce, si en una esvila, y recuerden que hay muchas en la Península Ibérica, la mayoría, veintitantas, treinta y tantas estancias, están decoradas con esquemas geométricos y solo una estancia o dos aparecen con representaciones figuradas, tendremos que fijarnos en el significado, en cómo se ha resaltado en una estancia únicamente, y por tanto tendremos que ver qué ideología hay allí, como ayer señalábamos. Voy pasando, mientras hablo, todos los mosaicos geométricos que aparentemente son solo blanquinegros, pero que cuando uno se fija bien, descubre cómo hay también teselas de color. Todos estos esquemas los hemos visto, si se dan cuenta, aunque en el texto estarán convenientemente estudiados, con los paralelos más próximos, aparecen en otras vilas cercanas, incluso en la propia de Casariche. Y vean aquí lo que decíamos antes, cuando las fotos son de detalle, advertimos que no solo hay teselas blancas y teselas negras, que también al principio nos llamaba muchísimo la atención, o en esa época tan tardía, cuando teníamos ese cliché sobre mosaico-bicromía en el siglo II, y a partir de finales del II, principios del III, policromía. Pues no, llegamos a fases del siglo IV avanzadísimo, y vemos cómo la mayoría de las estancias están tratadas con blanquinegros, y eso sí, tienen también teselas de color. Y fíjense, en estos estudios, aunque sea a veces un detalle, en el trazado de un octógono mal compuesto en una greca, en una orla, es donde también apreciamos lo que decíamos antes, la tarea del aprendiz, al que destinan a una zona que teóricamente no se veía. Siempre cuando visitamos un yacimiento musealizado tenemos un problema, ahora vemos todo el pavimento, pero tenemos que ser conscientes también en esas reconstrucciones virtuales, en esas gafas que nos tenemos que poner, de que había zonas que no se contemplaban, tal y como sucede en el mundo actual. Seguimos viendo los magníficos mosaicos geométricos, que lo que hacen es resaltar aquella estancia donde aparecen únicamente los mosaicos figurados. Claro, todo esto, la amplitud, como ha dicho antes, la amplitud del yacimiento hizo tomar medidas, una cubierta, recuerdo el arquitecto en un seminario en Puente Genil, el arquitecto sevillano, que planteó cómo había estudiado todas las cubiertas, sabidas y por haber, para dotar a Fuente Álamo de una cubierta, y me acuerdo con gran sentido que dijo, una cubierta que permita seguir excavando, porque el gran problema, por ejemplo, en Carranque, tenemos una zona musealizada, cubierta, cerrada, casi envasada al vacío, pero cuando luego las excavaciones han proseguido, aquello queda al margen de lo protegido, de tal forma que aquí yo creo que se hizo con muy buen tino, eso sí, insisto, y la vista magnífica, en este caso desde el centro de interpretación, con esa cubierta volada, que no obstante permite que el ayuntamiento siga adquiriendo tierras, parcelas vecinas, y que se pueda seguir excavando. Esto trae un problema, porque es un yacimiento que nunca vemos, no digo finalizado, pero que parece que no podemos abarcar su estudio, ya que siempre está por definir, y esto puede a veces suscitar críticas, pero en cualquier caso, las excavaciones de 2013, voy saltando muy deprisa, las de 2013, pusieron al descubierto algo que también ha sucedido y que es apasionante en la vila romana, en la llamada vila de Arróniz, que ahora se denomina de Arellano, donde se descubrió también la estancia original, pavimentada con aquel magnífico mosaico de las musas, que está en el Museo Arqueológico Nacional, y las excavaciones de María Ángeles Mezquíriz, pusieron al descubierto, por la forma octogonal de la estancia, aquella sala fantástica cuando se excavó toda la vila. Y es lo que hicieron Manolo y David cuando adquieren esa parte, de esa orilla izquierda del arroyo, donde redescubren, donde ahora está una réplica, donde redescubren la estancia pavimentada con el célebre mosaico nilótico. Es un poco también como la idea del nuevo Museo de la Acrópolis, de decir, aquí estoy esperando a los frisos de Elgin, pues en esta estancia redescubierta está esperando a que por fin el Museo Arqueológico de Córdoba traslade el pavimento. Pero fíjense qué curioso, a mi modo de ver, muy importante, las otras estancias. Lo primero de todo nos da un nivel, según las excavaciones, que asemeja el mosaico nilótico, que relaciona el mosaico nilótico con los mosaicos que habían aparecido bajo el gran mosaico dionisiaco. Y eso es lo que hace pensar que probablemente ambos, a distintas orillas del arroyo, formaban parte de la fase inicial, que puede que sea de finales del siglo II, principios del III, de Sebaldion. Y a esa fase también, aunque sea saltar, bueno, voy a proyectar antes, y en esta fase aparecen estructuras, habitaciones posteriores, como se ve en la estratigrafía, que son paralelas a los mosaicos geométricos que acabamos de ver, esos de color blanquinegro preferentemente, y al mosaico dionisiaco. Con lo cual, este hallazgo, a pesar de que sean mosaicos geométricos, que muchas veces se dice que tienen poco valor, y que no es cierto, nos está documentando que las dos fases se testimonian, están atestiguadas a ambos lados del arroyo. Por lo tanto, cuando ahora prosigan las excavaciones, es, bueno, yo creo que es fascinante, ¿no?, lo que nos podemos encontrar, porque estas estancias que ustedes están viendo son las que proceden, las que concuerdan con el dionisiaco y todos los geométricos del siglo IV avanzado. Del siglo, las paso de prisa por no... Fíjense que además hay motivos que no solamente tienen sus paralelos más próximos en Vila y cercana, es que los tienen en el propio Puente Genil. En este caso, antes lo hemos visto, lo hemos pasado un poco de prisa, pero en la zona que primero se había excavado, aparece el mismo motivo de estos octógonos, incluyendo círculos. Y, por si fuera poco, la idea del reflejo de los mosaicos del siglo II, finales del II, principios del III del Balneum, estos se ponen en relación, tanto el nilótico como los que aparecen bajo el dionisiaco, los hemos puesto en relación con los que descubrieron Aguilar y Cano y sus... y varios ilustres coetáneos de la época en 1868. Afortunadamente, nos dejaron, estaban ya muy fragmentados en la época, pero hicieron unos dibujos que nos han permitido identificar un tritón guiando un hipocampo y aquí una nereida, porque nunca se mencionaba, y además la iconografía, la tipología de estos, sobre todo del tritón, nos lleva también a otro mosaico de océanos de Córdoba, al ciasos marino de un océano de Córdoba, y cuya cronología también puede ser finales del siglo II, principios del III. Con lo cual, vemos ahí también los paralelos y, de nuevo, nos reafirma la idea de que pertenecieron al Balneum de la primera fase de este yacimiento arqueológico, este otro mosaico geométrico, que habría pavimentado también una estancia probablemente octogonal, que era de esa fase y, como decía antes Manolo, y probablemente muchos más que estaban en la orilla izquierda del arroyo. Sobre la simbología, antes hemos dicho que los geométricos no solo son fundamentales para reflejar el modo de elaboración de los mosaicos, sino porque, lógicamente, representan un simbolismo, representan la ideología del domino. Esto ya lo he defendido en otros foros, pero hemos pasado de ver una imagen lineal casi de viñetas, de izquierda a derecha, antes hacía Manolo mención a esa primera hipótesis sobre el simbolismo del matrimonio, ahora, ya hace unos años, pensamos que lo que estamos viendo aquí, en ese umbral de acceso, es las tres gracias como las vemos en un mosaico de Ignatia, que está, además, en una basílica y está con esa representación de la justicia. Porque también hay que pensar que hablamos muchas veces de paralelos, de representaciones figuradas, sin tener en cuenta que la misma representación, incluso, aunque responda al mismo tipo, dependiendo del contexto, puede simbolizar, puede tener un matiz u otro. O sea, que también es muy peligroso utilizar los paralelos sin más, porque triunfos de Dionisio tenemos a miles, pero, y las tres gracias no digamos, ¿no? Muchísimas son, pero dependiendo con qué se combinan, y ahí es donde creo que entra en juego la creatividad del artesano, del maestro artesano, del taller, colocar en ese momento las tres gracias de antesala, como fiel de la balanza, entre lo que sería la civilización, aquí en la ninfa que lleva a cabo la toalette de Pegaso, y ese sátiro persiguiendo a la ninfa. En modo alguno veo otra representación, insisto que las teorías están, en muchos casos, para ser rebatidas fruto de nuevos descubrimientos. Tenemos infinidad, y aquí están los colegas sardos especialistas también, en Mosaibaria del Norte de África, tenemos infinidad de imágenes de sátiros persiguiendo a ninfas, y en la propia musibaria hispanorromana. Y este umbral de acceso, aparentemente sin conexión con lo que vemos a continuación, pero que yo creo que tiene mucho que ver si partimos de esa idea, de esa idea de las gracias como fiel de la balanza. Pero la idea de fiel de la balanza no me la inventé yo, sino que tomando como referencia el paralelo de la vila de Vignón, porque además el descubrimiento fue parejo, Henry Labañi ya puso de manifiesto que en esta vila de Vignón, las tres gracias estaban allí situadas en el centro, ejerciendo de fiel de la balanza entre dos recuadros opuestos. Aquel en el que, lógicamente, no se cuida, no se tiene en cuenta el crecimiento de la vid, y se permite como el macho cabrío la va a devorar, y en el otro lado, quienes ponen en marcha las instrucciones de Dioniso. Ahora, recuerden que en el último hallazgo en Écija, bueno, el último, decir el último en Écija, recuerden el mosaico de los amores de Zeus en Écija, hay también un panel donde no está dividido por recuadros, es un friso, aparece también un pisado de la uva, y en ese caso, a un lado, estamos viendo una imagen similar a la que vemos aquí en Vignón, y en el otro lado, Telus, la prosperidad, es decir, también con esa idea de contrapunto que tanto les gustaba a los romanos. Y después de ese umbral con las tres gracias, entre civilización y barbarie, a continuación, estas imágenes espectaculares, por mucho que las hayan visto, nos sigue sorprendiendo, de la lucha y el triunfo de Dionisíaco, porque lo que tenemos generalmente es el triunfo, la imagen sintética, esa imagen que no daña, que no se regodea en la victoria sobre los indios, y en cambio en Puente Genil es el único ejemplar, hay varios, pero es el único ejemplar donde vemos realmente, pasa al final, la lucha contra los indios. Recuerden que esto solo aparecía en Tusculu, estas imágenes, se ve todo el cortejo de Dionisíaco luchando en plena lucha contra los indios, era un tema que se había siempre eludido, y después ya, en el registro superior, la imagen triunfal, acompañada, eso sí, del sileno, acompañado también por un sátiro y una menade. En modo alguno veo aquí, con todos mis respetos, bueno, vemos la imagen triunfal, también muy espectacular, pero sobre todo, en modo alguno veo aquí, es el sileno, es el anciano sileno, sobre el burro lo tenemos en Coníbriga, lo tenemos en infinidad de lugares, entonces ver aquí al dominus de la vila, y ver al hijo y a la nuera, o a los hijos, es que me parece una locura, es una menade, y desde luego incluso lleva la misma vestimenta, y es un sátiro, ¿no? Y sobre todo, lo que estamos viendo, lógicamente, es esa idea que quería transmitir probablemente el dominus, de una idea precisa sobre lo que Roma representaba, Roma representa no solamente la civilización, sino es el Estado que garantiza esa civilización frente a la barbarie. Pero esto, además, ya lo dijo Fuxi hace muchísimo tiempo, en cuanto a las imágenes dionisiacas, en cuanto a la imagen de Dionisos, de Dionisos civilizador, con el que tanto se identificaron los mismos emperadores romanos. Y luego, el único precedente, el único paralelo, donde Dionisos también, el mosaico de Tusculum, es un pequeño emblema, luchando contra los indios, porque en el resto del imperio lo que tenemos es, una vez que se ha producido la victoria, los cautivos, pero no tenemos la imagen de la lucha en sí misma como en Fuente Álamo, lo vemos en la casa de Dionisos en Neapafas, donde vemos al prisionero, al cautivo, y lo vemos también en Cítifis, pero ya el cortejo triunfante que trae a esos indios que en realidad responden al estereotipo del etíope. Por tanto, y todavía en Antigua Tisdlus, una de las imágenes con el elefante, donde también vemos que no solamente son los cautivos, sino las fieras salvajes que se han traído. Por tanto, espectacular, para terminar, el pavimento que aparece, realzado por todos los otros mosaicos geométricos, quiso concentrarse en esa sala de recepción, el Dominus de Fuente Álamo, y no con un tema casual, no con un tema del repertorio. Puede estar en los repertorios, pero yo creo que simboliza esa idea de pertenencia a una élite que probablemente está empezando a ver en riesgo la razón de su poderío, la razón de su prestigio, y que, por tanto, quiere llamar la atención sobre la importancia de defender aquellos valores sobre los que reside Roma, sobre los que reside la civilización. Y con esto acabo. Muchísimas gracias por su atención y espero haberme... Aplausos 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 Aplausos